Una canción que le lleva a la luz, que la canta María, la del rey en tu mundo de luz. María en la alegría y en la herida que viene a la luz. María en la alegría y en la herida que viene a la luz. María en la alegría y en la herida que viene a la luz. María en la herida que viene a la luz. María en la herida que viene a la luz. María en la herida que viene a la luz. María en la herida que viene a la luz. María en la herida que viene a la luz. María en la herida que viene a la luz. María en la herida que viene a la luz. María en la herida que viene a la luz. María en la herida que viene a la luz. María en la herida que viene a la luz. María en la herida que viene a la luz. María en la herida que viene a la luz. María en la herida que viene a la luz. María en la herida que viene a la luz. María en la herida que viene a la luz. María en la herida que viene a la luz. María en la herida que viene a la luz. María en la herida que viene a la luz. María en la herida que viene a la luz. María en la herida que viene a la luz. María en la herida que viene a la luz. María en la herida que viene a la luz. María en la herida que viene a la luz. María en la herida que viene a la luz. María en la herida que viene a la luz. María en la herida que viene a la luz. ¡Gracias! ¡Gracias!